Pará, pará, pará Dicen que puedes llevarte al gallo de la granja, pero que el gallo siempre será de ahí A Chantequer le habían preparado un nuevo nido en la ciudad para que olvidara su pasado Y con Goli a su lado ya no se sentía solo ni triste Y eso era lo que quería Pinky Porque eso era lo que quería el gran Duque Pero el plan tenía un fallo Porque Goli tenía que fingir que estaba enamorada de Chantequer Pero no estaba previsto que se enamorara de verdad Y claro, eso iba a cambiar mucho las cosas Uy, creo que ya lo perdimos ¿Pero qué dices? Ahí está No, 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 él está muy lejos de aquí ¿Qué? ¡Ay, qué romántico! Cuando los gallos se enamoran es que se vuelven loquitos ¡Ay, olvida eso! ¡Vamos a comer! ¿Comer? ¿Cómo puedes pensar en comer en un momento así? ¡Lasaña! ¡Chantequer! 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 Lo siento, amigo mío, pero no podemos competir con ese plumero maquillado ¡Ah, ¿no? No, Pedro, ¿y a dónde vas? Si no puedo hablar con él, hablaré con ella Y no quiero disfrutar Si el amor llegó.